Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y goza buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena 10.5, abaqueurbanos.com Por acá Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y goza buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y goza buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo Macarena Yo sé mami que esto está bueno, tú puedes perder a donde quiera Tú pareces una cena, una mami como tú cualquiera La hace la fuerte y me embolucía con lo que sé Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y goza buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y goza buena Dale a tu cuerpo alegría a matar, ¡eh, matar! Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo pueda darle alegría y cosas buenas ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo pueda darle alegría y cosas buenas ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Diablo que cuerpo, mamasota, yo quiero verte en pelotas, mi amor quitarte la ropa, tú sabes que tú me provocas, vamos a ser pileta de cosas, yo soy el moreno que a ti te esofoca, dale a tu cuerpo alegría Macarena, 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 ¡El Huracán! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que a tu cuerpo va a dar la alegría a cosas buenas, dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¡eh macarena! Dale tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo a alegría Macarena, hey Macarena. Te hablo que cuerpo, mamá sota, yo quiero verte en pelota, mi amor quítate la ropa, tú sabes que tú me provocas, vamos a hacer pileta de cosas, yo soy el moreno que a ti te sofoca. Dale tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría a cosa buena. Te vuelo el chismón. ¡Bá! Dale tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría Macarena. Dale tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría Macarena. ¡Gracias!